qué tal mis queridos amigos de youtube les saluda posando al master y esta vez con otro vídeo tutorial más y hoy vamos a hablar específicamente de cómo ahorrar datos en whatsapp como puede ustedes saber whatsapp es una de las aplicaciones más utilizadas casi a nivel mundial ya que es una forma muy rápida de comunicarse entre tus amistades y bastante económica ya que simplemente lo utiliza la conexión de datos de tu dispositivo ya sea que tengas un contrato de datos o simplemente estés conectada a una red wifi pero muchos de ustedes se han preguntado si yo uso whatsapp pero no comparto tanta información pero por qué mi paquete de datos se consume tan rápido y ustedes dirán como solución de esto allá vamos a dar usted esta guía de cómo solucionar o cómo bajar su consumo de datos en whatsapp lo primero que deben de hacer es irse a los tres puntitos que las de en la parte de arriba y luego nos vamos donde dice ajuste luego que estamos dentro de ajuste vamos donde dice uso de datos en uso de datos por lo general whatsapp va a tener en la primera opción aquí va a tener descargar archivo o descargar imagen por lo general imagen o foto dependiendo tu dispositivo viene seleccionado fotos que significa que cada vez que una persona te va a mandar una foto esa foto se va a descargar directa a tu dispositivo entonces yo por lo general una forma para mí ahorrar datos es que lo tengo donde dice conectados a datos ni un dispositivo ni vídeo ni audio ni imagen se van a descargar automáticamente conectado a red wifi es una opción de que tú lo puedas tener habilitado 100% ya que cuando estás conectado una red wifi pues por lo general no está consumiendo tu paquete de datos pero ojo con esto porque si lo pones así él va a descargar todos los archivos y si tu almacenamiento dentro del teléfono no es tan grande es posible que tarde o temprano te vaya a decir que el teléfono está lleno su capacidad total de almacenamiento pero es por esta opción que tienes descargar todos los archivos automáticamente entonces así que lo recomiendo que lo deshabilite siempre y cuando pues no quieras descargar toda la información y esto es muy vital también en el aspecto de que si alguna persona te envía vídeo y fotos o archivo de audio que a ti no te concierne o simplemente no lo quieres descargar con esta opción no se va a auto descargar y eso va a ahorrar mucho tus paquetes de datos algo muy importante para ti porque pues lo puedes utilizar para otra aplicación o para otra funcionalidad que en sí si le quieras sacar el provecho algo también muy importante es si deseas y puedes bajar un poco más el consumo de datos es disminuir donde dice uso de datos en llamadas de whatsapp si eres de los usuarios que te acostumbra o por lo general llamas bastante en whatsapp pues esta es una opción que deberías de marcar también para que cuando vayas a hacer una llamada la voz no sea tan hd y esto no y esto haga que la calidad baja un poco y por bajar la calidad entonces significa de que vas a ahorrar un poco más de datos entonces amigos esto era lo que yo le quería explicar como ustedes pueden ver si ustedes tienen todas estas opciones deshabilitadas podemos ver acá en un mensaje de tester que tengo aquí para que ustedes puedan ver mira aquí me compartieron esta imagen como ustedes pueden ver la imagen pesa 47 kb que por lo general pues mi background de mi sitio web y como ustedes pueden ver pesa 47 kilobytes o sea significa de que si yo hubiera tenido las opciones activadas ya de mi paquete de datos en este instante yo estuviera consumiendo 47 kilobytes en una imagen que posiblemente yo no la quisiera ver o simplemente si es de mi incumbencia o si me interesa ok si la puedo descargar o sea en este instante pues yo la quiero descargar y simplemente hago clic y como ustedes pueden ver ya vamos a poder acceder y vamos a poder obtener nuestros archivos siempre y cuando sea algo que de verdad lo requerimos si no simplemente se queda así y esto no te va a consumir paquetes de datos de tu dispositivo a la hora de que lo requiera para otras funcionalidades algo muy importante también que le quiero comentar amigos es que cuando ustedes ven que las ventanas de whatsapp demora demasiado para abrir esto puede ser que tengas muchas conversaciones guardadas de x grupo o de x contacto entonces lo recomendable en este caso es que te vayas en la parte de arriba y dice donde dice vaciar chat y ojo con esta opción que dice acá arriba vaciar chat dice mantener mensaje destacado y eliminar archivos multimedia del teléfono si le das esto whatsapp va a eliminar ese archivo ya sea vídeo imagen audio de tu almacenamiento de teléfono así que cuidado con esto si no quiere eliminar la información simplemente le da vaciar y él simplemente vacía la conversación pero más los archivos se siguen quedando en tu dispositivo así que buenos amigos esto era lo que le quería comentar en el vídeo de hoy así que pues ya ustedes saben los invito a que nos den un like o se suscriban a nuestro canal para que tengan más informados de muchas otras actualizaciones muchos otros consejos más que vamos a estar compartiendo en nuestro canal así que un abrazo para todos bendiciones y nos escuchamos en un